No es ninguna molestia. Espero que sepas cuánto significa para mí que el abuelo George por fin pueda descansar en paz. Vale, no hace falta que te diga que los lazos familiares y de sangre son fuertes, como todo el mundo sabe. Aún así, en mi opinión, el lazo más fuerte es aquel que une a dos personas en matrimonio. Por eso esta es la parte de la historia que más me cuesta relatar. Créeme, entiendo perfectamente cómo te sientes. Sí, es cierto. Lo siento. Tal vez podamos unirnos para sobrellevar el dolor. Mi difunto marido Daniel era el mejor pescador que esta isla haya visto jamás. A él y a su tripulación les gustaba pescar cerca del faro de Brooks G. Un día, uno que jamás olvidaré, vi el barco de Dani zarpar con su tripulación gritando y armando revuelo. Resulta que unos tramperos se habían instalado en el faro, sin duda por petición de la isla. Están más locos que un saco de ratas topo. El líder estaba haciendo prácticas de tiro. Disparó a Dani entre ceja y ceja y lo mató. Sin más, vea por ese hijo de puta. Haz que pague por cumplir la voluntad de la isla. Espera, ¿acabas de llamar loco a alguien? Eso sí que tiene gracia. ¿Qué? No lo pillo. Bueno, da lo mismo. Recuerda, que la niebla tiene medio locos a los tramperos, pero saben usar sus armas. ¡Hala! Eso sí que es potencia de fuego. ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.